Yo creo que si, vamos a lanzar el Draco con su muscular Y vamos a lanzar los misiles arcanos de igual manera Vaya que el otro tío se tardó un montón con su ataque Y por último Un misil mío, una explosión de fuego Y un escudero, ahí va Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora Y sean todos ustedes bienvenidos a Hearthstone Nos encontramos en una nueva semana para jugar una nueva Gresca de la Taberna Hay un nuevo desafío chicos que se llama el corazón de la fuente del sol La fuente del sol alberga un poder ilimitado y ese poder es tuyo Comienza todas las partidas con 10 de mana y vemos de que eres capaz Aquí pueden ver que ya tengo una victoria y es diferente a las otras dos Grescas que hemos jugado Pues ya no tengo aquí el cofre que nos da que llegamos al sobre Porque se me ocurrió armar un mazo rápidamente para la Gresca Elegí un montón de cartas Y voy a explicarles más o menos Resulta que me metí a la primera partida que se podía considerar de esta Gresca Así en plan no grabar Y el tipo me sacó una carta igual a la que pueden ver aquí La Coracedomax con escudo divino Y bueno yo casualmente tenía una carta de polimorfia Con la que transformé a su esbirro Y empecé a sacar otros esbirros que tenía aquí como el elemental de agua Y no me acuerdo cual otro Pero bueno al final este tipo Oh el Harrison Jones El tipo simplemente se rindió al segundo turno creo Y bueno fue una victoria muy ridícula para mi porque no hice prácticamente nada Y al final pues me dio la victoria Así que chicos vamos a entrar a la pelea y vamos a ver como nos va Y listo tenemos un adversario digno En esta Gresca chicos como lo dice ahí empezamos con 10 de mana Así que vamos a ver que tal nos va Y pues vamos a probar esto igualmente porque tenemos que poner buenas cosas por ejemplo A ver voy a quitar esta Yo soy el que juega segundo así que puedo dejar esta carta para infligir daño Y después mi elemental de agua Una buena combinación Podríamos incluso sacar estas 3 cartas en el mismo turno Veremos como nos va Ah miren tenemos a Harrison Jones también Así que Vamos a sacar la que invoca al escudero Y a ¿A quién ponemos? Al elemental de agua supongo Y listo Veremos pues como está nuestra suerte A ver que saca el tío este Si no saca una carta super poderosa para destruir Todo lo que hay en el tablero o algo por el estilo Sorpréndeme Uy puse una copia de una carta aleatoria de mi mano Ok gran idea Es curioso porque últimamente me ando topando muchos priests O sea muchos sacerdotes en el juego Así que Hay que ver que es lo que va a sacar Un magiobro Que da uno más daño de hechizo Y seguro una nova Ah no ha lanzado mis misiles de arca Mis misiles arcanos Ok Madre mía No pasa nada No pasa nada Hasta ahí seguimos sin problema Vamos a ver que más va a sacar este huevón Está como que se decide y no se decide Muy bien Ha sacado una punición sagrada Directamente contra mi héroe Y otra más de punición sagrada De que se trata esto Apenas estamos en el segundo turno Y ya está apostando muy grande Así que Vale Vamos a usar nuestro intelecto arcano Antes que nada Necesitamos más cartas Y podríamos sacar el draco crepuscular Ahora mismo O Apostar por un ataque diferente Muy bien Para empezar Yo creo que sí Vamos a lanzar el draco crepuscular Y vamos a lanzar los misiles arcanos De igual manera Vaya que el otro tío se tardó un montón Con su ataque Y por último Un misil mío Una explosión de fuego Y un escudero Ahí va Un escudero destruido Y empezamos a atacar directamente Vamos a ver si el héroe se congela Sí, en efecto Le hemos congelado No va a poder hacer su curación Como normalmente lo hace Porque está congelado Así que veremos Cómo le hace Ah no, sí la puede hacer Lo veo Muy bien A ver qué se le ocurre hacer El campeón de Ventormenta Una selección bastante fuerte Así que Supongo Que es tiempo de sacar El acorazado Max Tal vez O Harrison Jones ¿Qué sacamos? Un secreto Harrison Jones Supongo que el acorazado Después de todo Ahora Podemos atacarlo Y perder a nuestro esbirro ¿Saben qué? No O sí Mejor sí Vamos a hacer esto Vamos a atacar directamente Al campeón de Ventormenta Lo congelamos Perdemos a nuestro elemental Pero podemos seguir atacando Sin inconveniente Por ahora Vamos a ver cómo termina esto Nuestro acorazado Viene muy potente Con un escudo de vino Y 7-7 Así que a ver Qué suerte nos toca A ver qué va a hacer Me la va a destruir Oh Y me ha tomado el control Ok Ahora tendrá que esperar Al menos un turno Para poder usarlo Así que todavía puedo usar Eso en mi defensa Y ya no puedo hacer nada Luego Así que Por ahora Tenemos una Pequeña ventaja Activemos Nuestro bloqueo de hielo Que es un secreto Bueno Nuestro geomántico Y Vale Pues ahí va Harrison Jones Ahora sí Otros ataques directos Bueno Aunque me lo estoy pensando Un poco A ver Vamos a atacar Directamente aquí Y pues vamos a subir El campeón de la tormenta Porque este puede ser Muy problemágico Así que Nada más le dejamos El acorazado a Max Y todavía tenemos oportunidad De que si nos ataca Nos volvamos inmunes En ese turno Con el secreto Que acabo de activar Bueno Al menos este tío Ha pensado Ha tomado en cuenta Que tengo un secreto Y que podría ser Malo para Él o para mí Dependiendo Así que a ver Qué hace Va a atacar a Harrison Jones Supongo Ahí va Una explosión mental Gran respuesta Y a ver Qué es lo que pretende Hacer atacar Harrison Jones Vale Ahí va El escudo divino Ha desaparecido ¿Y qué está haciendo? Va a duplicar su salud Oh my god Ojalá en la siguiente carta Me salga un intelecto arcano O tal vez una polimorfia Muy bien No ha sido el caso Pero es una nueva descarcha Así que por ahora Esto nos salva Porque hemos congelado A su esbirro Así que podemos seguir atacando Sin mucho problema Y ahí va Y otro ataque Que lo deja Con 5 de vida A ver cómo responde De hecho No lo hubiera usado Bueno O sea Si no lo hubiera usado El tipo este Igual podría haberme Atacado directamente Y como tengo el secreto Pues no me habría No me habría hecho nada Porque soy inmune Por el momento Pero esto no está congelado Así que Ahí va una nueva descarcha No es nada No es nada Y va un bombardero loco Uy Este está mucho De que nos la jugamos Ojalá no le haga daño A ver ¿Saben qué voy a hacer? Voy a atacar primero Al caballero De la mano de plata Porque no quiero Que el bombardero loco Me lo termine matando Antes de que lo use Así que allá va Fuck Vamos a atacar Atacame Y ahí va Uno al acorazado Listo Ahí va otro ataque Lo dejamos con 4 de vida Mientras sigue teniéndome acorazado Y vamos a ver Qué pretende hacer Si me ataca directamente Voy a tener mi secreto Así que estoy protegido Hasta ahora Y si no Pues igualmente Tendré un pequeño chance De ganarle Así que Mira lo que está haciendo Me está destruyendo A los estilos ¿Es en serio? Bueno Considerando que estoy siendo Muy ofensivo Yo creo que está bien Que actúe de esa manera No ha decidido sacar Otra carta Y por ahora Puedo sacar Mi lechosa corteza Férrea Que silencia Un esbirro Pero pues prácticamente El acorazado Ya no tiene O tal vez Si tiene Habilidades Que podemos silenciar Para bajarle la salud Muy bien Se las hemos bajado Así que por ahora Vamos a seguir atacando Y Vale Ahí va otro ataque Lo hemos dejado Con 2 de vida Está muy complicado Y si el tipo Quiere seguir jugando así Venga Hasta el final Vamos a ver Vamos a ver Como resulta esto Muy bien Otra sanación Inferior Y ahí va Otro ataque Directo Se terminará rindiendo O sacar otra carta Ok Vale Pues allá va Mi cañón Flamín negro ¿A quién atacará? Uy Madre mía Lo hemos dejado Lo vamos a dejar Con 1 de vida Después de esto Así increíble Que a estas alturas Del tipo Todavía está aguantando Y eso que tiene Bastantes cartas No ha sido tan ofensivo Como lo he sido yo Así que veamos Que se viene Una nueva Nueva sagrada Ok Prácticamente sigue apostando Por todo lo que es curarse Porque está que se muere Mientras tanto Yo también le sigo muriendo Así que Muy bien Una polimorfia Eso no es para nada Beneficioso No la puedo usar Así que Vale Pues listo No tengo utilidad Para esa carta Si tuviera el acceso Al intelecto arcano Tal vez me vendría bien Pero Pues no hay otra A ver Saca Saca tu esbirro Más poderoso Y ahorita te lo transformo Miren lo que está haciendo No ataca Vale Ahí va mi campeón De tormenta Y va mi ataque De héroe Como saque una respuesta Yo también le saco Mi respuesta Con la polimorfia O un ataque directo También Vamos Vamos Sorpréndeme Tal vez otra carta Control mental Muy bien Ahí va una sanación inferior Ya descartamos La posibilidad Del control mental Y pone un archimago Ok Está como que Recuperando la confianza Porque ya tiene un poco más de vida Y vamos Vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Lo sentimos Y allá va Muerto Una gran partida Muy emocionante Este modo de juego Porque empezamos Con 10 maná Y siempre que tengamos Pues un buen mazo Y una buena selección De cartas Para empezar Yo creo que nos va A ir muy bien Así que hemos ganado Una buena cantidad De oro Y pues nada chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Esto se trata Esta gresca La taberna El corazón De la fuente Del sol En esta semana Está bastante Bastante buena Creo yo Hay gente Que apuesta Por poner Sus cartas Más poderosas Por decirlo Las de costo 7 de maná Que incluso yo tengo Muy pocas En esos mazos Para pues digamos Jugar muy Muy fuertemente Ay madre mía Este Pero pues al final Luego la práctica No les resulta Y por eso es mejor Tener cartas de bajo costo Igual y hechizos Pues para tener Un buen juego Y pasarla bien Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Este pequeño gameplay De Hearthstone En las grescas La caverna No olviden dejar Su manita Rebez y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós 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 Adiós